Yo puedo ver el mundo Y comprender el paso de los días Y entendernos sin palabras Abrazando nuestro cómplice Silencio Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable Y pierde en peso Las cosas del mundo son mejores A través de tu mirada ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos Ya nada se detiene Las cosas son distintas Y atravesando un muro de viejas armaduras Las fórmulas no tienen más sentido Tus ojos me despiertan ¿Qué es la libertad? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos ¡Puva! ¡Puva! Ponte la prueba, ¿eh? ¿Qué trata? ¡Puva de los huevos antes! ¡Puva! ¡Puva! ¡Puva de los huevos antes! Donde sopa el viento, puedo ver a través de tus ojos Donde corre el agua, donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos Donde corre el agua, donde sopa el viento, puedo ver a través de tus ojos Donde corre el agua, donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos Donde corre el agua, donde sopa el viento, puedo ver a través de tus ojos Donde corre el agua, donde doerme el agua, donde sopa el viento Gracias.